A veces podemos sentir que estamos rodeados de idiotas. Cuando nadie parece entender lo que estás diciendo y todos están actuando de una manera que no tiene ningún sentido para ti, puedes pensar, ¿qué está pasando? Bueno, lo más probable es que no estés rodeado de idiotas, sino por otro tipo de personalidades que simplemente tienen actitudes, valores y patrones de comportamiento diferentes a los tuyos. Por lo que si estás cansado de no saber cómo llegar a las personas o pensar que todos los demás son de un planeta diferente, es hora de solucionar el problema. Por lo que si quieres conocer y entender los distintos tipos de personalidad, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a analizar un libro que nos va a facilitar la vida. La mayoría de los problemas que existen regularmente se da por malos entendidos en la comunicación. Es decir, transmitimos un mensaje y pensamos que todas las personas lo van a asimilar de igual forma. El libro que vamos a analizar se llama Rodeado de Idiotas, o Estoy Rodeado de Idiotas, el cual ofrece información sobre los cuatro tipos principales de personalidad y proporciona métodos y consejos sobre cómo utilizar esta información para ser más eficaces en transmitir nuestro mensaje a cada tipo de personalidad. Diferentes personas requieren diferentes consideraciones cuando intentas trabajar junto a ellos o bien venderles alguna idea. Cuanto más sepas sobre el tipo de personalidad de cada persona, más efectivo serás al momento de transmitir tu mensaje. No nada más en un aspecto laboral, sino también en un aspecto privado. Como explica el autor Tomás Erickson, hay cuatro tipos de personalidad que pueden desglosarse muy brevemente de esta manera. Existe una personalidad, la cual es dominante y se clasifica con el color rojo. Existe otra, la cual es inspiradora y se clasifica con el color amarillo. Existe otra, la cual es estable y se clasifica con el color verde. Y la última es la analítica y se clasifica con el color azul. En este análisis también aprenderás aspectos importantes como los tipos de personalidad de Bill Gates y Steve Jobs. También porque algunas personas odian ser el centro de atención. Y cómo dar noticias que no sean buenas a diferentes tipos de personalidades. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en octubre del año 2014, escrito por Tomás Erickson. Y te voy a poner un poco en contexto en caso que no conozcas al autor. Él es un experto en comunicación. Trabaja con organizaciones en desarrollo desde una perspectiva de liderazgo. En los últimos 18 años ha capacitado a más de 5.000 ejecutivos para ser mejores y más eficientes líderes. Tomás Erickson ha escrito varios libros de ciencias populares sobre comunicación y comportamiento humano. Rodeado de idiotas, es uno de los libros de no ficción más vendidos de Suecia, con más de 450.000 copias simplemente en ese país. Este libro que vamos a analizar ha sido traducido ya a más de 20 idiomas en todo el mundo. Entonces, es alguien que sabe del tema y del quién podemos aprender enormemente. Y más vale que aprendamos, valga redundancia, porque nosotros todos pertenecemos a uno de estos cuatro tipos, o bien alguna combinación entre ellos, pero estamos ahí. Y si no sabemos transmitir correctamente el mensaje, en función de la personalidad con la cual estemos de alguna manera relacionándonos, podrá generarse diferentes problemas. Entonces, este libro nos va a ayudar precisamente para revertir, en caso de que un problema exista, o bien anticiparnos para ser más efectivos en el proceso de comunicación. Como me gusta comentarte, toma nota si te es posible, y si no, analiza con atención cada uno de los puntos, y trata de implementar aquel o aquellos que mejor vayan contigo. Sin más, por lo pronto, empezamos con este análisis, y aquí está el primero de los puntos, que dice, Conocer los cuatro tipos de personalidad pueden ayudarte a transmitir tu mensaje. Los dos primeros son rojo y amarillo. Y antes de darte los detalles, quiero que tengas un pensamiento ecléctico. Recuerda que no hay mejores o peores tipos de personalidad, simplemente son los que se encuentran ya muy bien identificados, y todos de alguna manera, en mayor o menor medida, estamos en alguno de estos. O bien, el más de uno, pero hay alguno que predomina. Entonces, lo importante aquí es que entiendas sus características, y sobre todo, cuando estés relacionándote con la gente, logres identificar cuál viene siendo el tipo de personalidad que lo está caracterizando, y entonces actuar en consecuencia. Bien, aquí viene exactamente el detalle de este primer punto. Si tuvieras que dar una presentación de ventas a una audiencia de dos personas, podría suponer que esas dos personas se llevarían el mismo mensaje. Pero aquí está el truco. Cada vez que digas algo, tu mensaje se filtrará a través de las experiencias, prejuicios y actitudes del oyente. Por lo tanto, es bastante común que tu mensaje sea recibido de una manera diferente a la que esperabas. La buena noticia es que siempre puedes cambiar la forma en que entregas tu mensaje para adaptarse mejor al oyente, y puedes volverte hábil para hacerlo, entendiendo cómo las actitudes de los oyentes contribuyen a sus tipos de personalidad. En otras palabras, una vez que sepas cómo detectar el tipo de personalidad de una persona, tendrás una buena idea del tipo de filtros que puedes esperar y cómo ajustar tu entrega para que tu mensaje sea recibido de manera efectiva. Esencialmente, hay cuatro tipos de personalidad que fueron reconocidos ya en el siglo V a.C. por el médico griego Hipócrates. La primera personalidad se conoce como la personalidad roja, y es el tipo al que Hipócrates se refiere como colérico. Este tipo de persona se caracteriza por la ambición, el dominio, la decisión, la competitividad y un temperamento a menudo caliente encendido. Los rojos no tienen problemas para decir lo que piensan, y a menudo se rebelan contra la forma tradicional de hacer las cosas. Los rojos famosos incluyen a personalidades como Steve Jobs, Barack Obama y Margaret Thatcher. El siguiente es el tipo de personalidad amarilla. Hipócrates llamó optimista, una palabra que significa alegre, confiada y esperando que las cosas resultarán bien. Él describe a los amarillos con la letra T. Cuando otros están desesperados, los amarillos continuarán viendo las posibilidades y encontrarán formas de seguir adelante y divertirse. También puedes ver a los amarillos por su don para el parloteo, ya que pueden hablar más de lo usual y son conocidos por proporcionar respuestas a preguntas que ni siquiera les han hecho. Algunos pueden encontrar molesto el parloteo de los amarillos, pero dado que su positividad puede ser francamente contagiosa, son más a menudo vistos como entretenidos y encantadores. Entonces, recuerda la enseñanza de este punto. Hay diferentes tipos de personalidades y estas personalidades se caracterizan por distintos colores. Tienes el rojo, el cual viene siendo, si lo abreviamos en una sola palabra, viene siendo esta persona que cae como en la característica del líder, la persona que toma las decisiones, la persona que compite, la persona que es ambiciosa, la persona que tiene un temperamento que no es apto para la paciencia, entre otras cosas. El amarillo viene siendo esta personalidad relajada, alegre, confiada, optimista, que también habla mucho y quizá hable de más. Y eso también puede ocasionar molestias en relación con las personas que se están rodeando. Entonces, es importante que lo tengas. No olvides precisamente la enseñanza de este punto. Conocer los cuatro tipos de personalidad pueden ayudarte a transmitir tu mensaje. Recuerda, los dos primeros son el rojo y amarillo. Ahora es turno de revisar los otros dos tipos de personalidades restantes, que viene siendo el punto dos, que dice, las dos personalidades finales son verde y azul, y hay rasgos compartidos entre los cuatro. El tercer tipo de personalidad es el verde, conocido en los días de Hipócrates como el temperamento flemático. Estos tipos son conocidos por su naturaleza tranquila, equilibrada, tolerante, fácil de llevar y amigable. La frase popular, mantener la calma y continuar, bien podría ser el lema de los verdes. Y a diferencia de los amarillos, los verdes son buenos oyentes. Sin embargo, sobre todo, los verdes no quieren mover el bote. Es decir, no quieren dirigir. Estar en el centro de la tensión, crear conflictos o causar un escándalo. Esto hace que los verdes sean jugadores de equipo ideales y a menudo los encontrarás trabajando en el sector público. Los verdes famosos incluyen a personalidades como Michelle Obama, Jimmy Carter y Mahatma Gandhi, incluso. Finalmente están los azules, el tipo de Hipócrates llamado melancólico. Algunos podrían referirse a los azules como pesimista, aunque es más probable que los azules se llamen realistas. También tienden a ser perfeccionistas y prestan tanta atención a los detalles finos que a veces ralentiza su trabajo. Si bien a menudo analizan una situación en silencio, también se sabe que guardan sus pensamientos para sí mismos, a menos que se les pida hablar directamente. Para los azules el silencio es una virtud, pero también significa que cuando hablan puedes estar seguro de que sus palabras estarán bien pensadas. Algunos azules famosos incluyen a Bill Gates, Albert Einstein y el personaje ficticio del señor Spock de Star Trek. Entonces, ahora que conoces los cuatro tipos es útil o sería útil más bien visualizarlos en un cuadrado de dos por dos. Es decir, tienes un cuadrado grande y lo divides en cuatro partes. Los dos primeros cuadrantes, los que se encuentran de izquierda a derecha en la parte superior, vienen siendo el azul y el rojo. Y en la parte inferior colocarías al verde debajo del azul y al amarillo debajo del rojo. Ahora, cada lado de este cuadrado muestra cómo estos diferentes tipos de personalidad comparten algunos rasgos comunes. En la parte superior, tanto el azul como el rojo tienden a dar importancia a las tareas y a los problemas. En la parte inferior, el verde y el amarillo tienden a centrarse en las personas y las relaciones. Del mismo modo, a la izquierda tienes al azul y al verde que tienden a ser reservados e introvertidos. A la derecha tienes al rojo y al amarillo que tienden a ser extrovertidos y proactivos. En términos generales, aunque las personas serán predominantemente de un tipo u otro, todos tendemos a tener elementos de dos tipos. Y aunque es común encontrar un azul analítico mezclado con un verde que busca la estabilidad o un rojo dominante mezclado con un amarillo optimista, es raro que encuentres un verde con un rojo o un azul con un amarillo. De hecho, es aconsejable no emparejar estas personalidades porque podrían entrar en conflicto, salvo que lo que desees es que salgan chispas. Entonces, trata de tener claridad precisamente en los tipos de personalidades. En este punto, analizamos que existe también el verde y el azul. Recuerda, tanto verde como azul son más del tipo introvertido y también suelen ser más reservados. El rojo y el amarillo suelen ser más extrovertidos y mucho más enfocados a la acción. También es cierto que tanto el azul como el rojo suelen estar enfocados en las tareas mientras que el verde y el amarillo se enfocan en las personas. Aquí se trata de que tú vayas generando tu propia estrategia. En relación, sobre todo, si manejas personas, tienes equipos de trabajo, trata de identificar en qué cuadrante está cada uno y las combinaciones que pueden funcionar. No olvides que el verde y el azul funcionan bien si están juntos. El rojo y el amarillo funcionan bien si están juntos. Después, vamos a analizar ciertas combinaciones que pueden ser controvertidas, quizá un poco peligrosas, pero que también pueden resultar en función de lo que se esté buscando. Por lo pronto, quédate con la enseñanza de este punto que se refiere precisamente a las dos personalidades finales que viene siendo la verde y el azul o el verde y azul y cómo también tenemos que identificar los rasgos que cada una de estas personalidades comparten entre sí. Ahora, es momento de analizar los problemas que estos tipos de personalidad pueden generar o al menos la impresión que pueden dar. El punto 3 nos dice la forma en que otros perciben los tipos de personalidad roja y amarilla puede causar problemas. Ahora que conoces algunos de los rasgos detrás de los cuatro tipos de personalidad, es importante saber cómo otros pueden percibir estos tipos. La intención y la percepción son a menudo dos cosas muy diferentes, pero una vez que estés familiarizado con los cuatro tipos, puede ser mejor para reconocer sus rasgos por lo que son y no confundirlos con lo que no son. Aquí es donde los problemas se empiezan a generar. La gente empieza a tomar criterios, opiniones, ideas que quizá no son las más acertadas. Por ejemplo, dado que los rojos son ambiciosos y rápidos para expresar sus opiniones, pueden ser percibidos como groseros, impacientes y agresivos o incluso como fanáticos del control tiránico. Sin embargo, cuando confrontas a los rojos con acusaciones de ser dominantes, es posible que no entiendan dónde está el problema. Tal como lo perciben los rojos, no debería ver nada de malo en expresar la opinión de uno. Los rojos a menudo son apasionados, además, no ven nada de malo con un poco de confrontación de vez en cuando. De hecho, puede ser hasta refrescante. No importa que la confrontación sea la peor pesadilla del verde, por ejemplo. Al igual que los amarillos, los rojos tienen confianza, aunque algunos, como el azul analítico, podrían decir que están demasiado confiados hasta el punto de ser molestos. Sin embargo, los rojos estarán tan seguros de pensar que saben lo que es mejor que a menudo terminan pensando que están rodeados de idiotas. Pero recuerda, cuando las personas piensan que están rodeadas de idiotas, lo que realmente notan es que están rodeadas de tipos de personalidad diferentes a las suyas. En cuanto a los bulliciosos amarillos, a menudo pueden ser percibidos como demasiado habladores, malos oyentes, superficiales, descuidados y fácilmente distraídos, especialmente cuando un azul los está analizando, que se enorgullecen de ser lo contrario de todas esas cosas. Ahora, dado que los amarillos valoran a las personas y las relaciones, pueden sufrir daños si descubren que se les percibe de esa manera. Pero dado que los amarillos son tan positivos y rápidos para pasar a lo siguiente, es probable que esos sentimientos de dolor no persistan. La mayoría de las personas reconocen correctamente a los amarillos como comunicadores talentosos y oradores públicos intrépidos, tanto que estas cualidades a menudo son envidiadas por los otros tipos de personalidad. Pero debido a que tienden a dominar una conversación e incluso responder a una pregunta dirigida a otra persona, pueden ser percibidos como personas egoístas y egocéntricas que no pueden tener suficiente de escuchar sus propias voces. Sin embargo, lo que a menudo está más cerca de la verdad es que los amarillos no ven nada de malo en hablar cuando tienen algo que decir. Además, los amarillos piensan que pueden decirlo mejor que nadie. Entonces, la pregunta, ¿por qué no deberían seguir adelante y dar una respuesta? Incluso si la pregunta no se dirigió necesariamente a ellos. Entonces, aquí ya tienes un panorama más claro precisamente de cómo un rojo es percibido, de cómo un amarillo puede ser percibido, sobre todo por los diferentes contrastes de personalidad. Es decir, un azul, un verde, va a percibir a un rojo y a un amarillo de maneras muy diferentes. Como un rojo o un amarillo van a percibir también a lo que viene siendo un azul y un verde, que es lo que vas a analizar más adelante. Por ahora, quédate con esta enseñanza. La forma en que otros perciben los tipos de personalidad roja y amarilla puede causar problemas. La buena noticia es que ya, por lo menos, tú ya tienes una mayor claridad en relación a cada uno de los aspectos y podrás identificar más claramente cómo confrontar al momento de tener que resolver problemas con estos tipos de personalidad. Ahora es momento de analizar la percepción que puede causar problemas al hablar de los verdes y los azules. Específicamente, el punto 4 menciona que las percepciones sobre el comportamiento verde y azul también pueden causar u ocasionar problemas innecesarios. Pregunta, ¿alguna vez te has dicho por qué ese compañero de trabajo es tan callado todo el tiempo? De hecho, debido a que él simplemente mantiene la cabeza baja y nunca habla, puedes comenzar a preguntarte si está ocultando algo. Esta es una percepción común sobre la naturaleza tranquila y reacia al conflicto de los verdes. En su mayor parte, los verdes son percibidos como las personas agradables, atentas y amigables que son, ya que hay más verdes en el mundo que cualquier otro tipo de personalidad. además de ser buenos jugadores de equipo, los verdes también son leales a aquellos con quienes se han unido. Recuerda, junto con los amarillos son el tipo de personalidad que valora más a las personas y las relaciones que a las tareas y los problemas. Pero esta naturaleza confiada también puede conducir a la percepción de que los verdes son ingenuos y crédulos. Otra cosa a la que los verdes son leales son sus rutinas. Si logras interferir con la rutina diaria de desayuno o almuerzo que un verde ha establecido, es muy probable que hayas arruinado el resto de su día. Pero quizás, sobre todo, en su deseo de que las cosas se mantengan tranquilas, los verdes también pueden ser vistos como tercamente resistentes al cambio e indiferentes o no conscientes de los problemas que puedan surgir. Lo ideal para los verdes sería simplemente manejar la tormenta en silencio hasta que las cosas pasen. Pero eso no significa que no les importe. Entonces, si arrojas cambios inesperados a un verde, es probable que encuentres resistencia, incluso si es una resistencia silenciosa o pasivo-agresiva. Finalmente, también tenemos percepciones comunes sobre esos perfeccionistas, los azules. Al igual que los verdes, debido a su naturaleza tranquila, los azules también pueden considerarse sospechosamente vacivos o distantes. Y debido al hecho de que los azules están menos orientados hacia las personas y las relaciones que hacia las tareas y los problemas o comportamiento reservado, también puede conducir a la percepción de que son fríos, insensibles, distantes e indiferentes hacia los demás. Pero más preciso sería la percepción de que los azules tienen una vida interior rica y simplemente prefieren mantener su propia compañía. Es decir, los azules suelen ser solitarios. También pueden surgir problemas por la cantidad de tiempo que los azules pueden pasar revisando y verificando hasta el último detalle. Por lo tanto, una tarea que puede llevar a un amarillo no orientado a los detalles una hora por hacer puede tomarle fácilmente a un azul la mayor parte del día. Un azul es el tipo de persona que usa una calculadora para verificar los resultados de una fórmula en una hoja de cálculo de Excel. Un rojo podría percibir esto como un signo de ser demasiado obsesivo, pero en lo que respecta a los azules, si todo lo que toma es tiempo, la pregunta sería ¿por qué no serías diligente y descartarías cualquier posibilidad de error? Entonces aquí tienes precisamente a las otras personalidades faltantes, la verde y la azul. Como se menciona, la verde puede ser la que más predomina en el mundo y viene siendo la gente que no quiere conflictos, viene siendo la gente que no quiere los reflectores, viene siendo las personas que les gusta estar detrás del telón, son la gente que apoya, son la gente que trata de reforzar un trabajo en equipo y son las personas que priorizan las relaciones interpersonales sobre cualquier otra cosa tratando de que todo esté en armonía. Un azul es un perfeccionista, es una persona que se va a enfocar mucho en los detalles pero a la vez es reservada y suele tomarse demasiado tiempo para sí mismo, dando la impresión de que son personas que no quieren convivir con los demás posiblemente. Sin embargo, puede ser que valoren tanto su tiempo y valoren tanto también la cuestión de tener estos espacios de introspección que no necesiten tampoco estar constantemente en comunicación con otras personas. Aquí la cuestión es que no hay buenos ni malos o mejores o peores. Todos tienen partes buenas, todos tienen partes no tan buenas, todos tienen fortalezas, todos tienen debilidades. Lo más importante es que definas cuál es tu tipo de personalidad dominante y también logres identificar el tipo de personalidad con las personas que te relacionas y entonces empiezas a hacer ajustes para transmitir tu mensaje de la manera indicada en función precisamente de la personalidad de cada uno de ellos. No olvides la enseñanza de este punto que se refiere a que las percepciones sobre el comportamiento verde y azul también pueden ocasionar problemas innecesarios si no se está consciente de ello. Ahora vamos a entrar ya más en detalles prácticos así que presta atención a los siguientes puntos. El punto 5 dice ten en cuenta estas técnicas cuando envíes comentarios o críticas a los rojos y amarillos. Ahora que estás más familiarizado con los tipos de comportamiento que caracterizan los cuatro tipos de personalidad deberías poder reconocer mejor a cada uno en la oficina en una conferencia o dentro de tu propia familia. Así que ahora podemos comenzar a buscar formas de adaptar tu propio comportamiento para comunicarte con ellos de manera más efectiva. No importa con quién estés tratando ofrecer comentarios o críticas constructivas puede ser difícil así que comencemos por ver cómo hacerlo con cada tipo de personalidad. De alguna manera los rojos son los más fáciles de hablar ya que no tienes que forzarlos o descubrir cómo hacer la transición a tu punto principal. A los rojos no les gusta la charla sin sentido no les gustan los rodeos por lo que serán más receptivos si no pierden el tiempo y van directo al grano. Y por favor no murmures ni seas sutil habla y diles lo que están haciendo mal y prepárate para respaldar tus críticas con ejemplos concretos. A menudo los rojos pueden ser tercos o demasiado impulsivos por lo que es posible que debas decirles aconsejarles según sea el caso que sean más adultos o profesionales en su comportamiento. Ahora los rojos son conocidos por usar cualquier signo de debilidad en un argumento para dominar a su oponente por lo que debes mantenerte fuerte. A la menor señal de retroceso pueden intentar convencerte de que realmente no hay ningún problema. te enfrentarás a diferentes desafíos también al ofrecer críticas a los amarillos. En este caso debes tratar de ser abierto amable y dispuesto a reírte de sus bromas ya que este tipo de comportamiento conducirá a un amarillo receptivo y abierto que se sienta a gusto. Cuando se trata de conocer a un amarillo también estarás mejor si vienes bien preparado con una agenda y una lista de puntos principales que la persona puede llevar con ella. Los amarillos son conocidos por secuestrar conversaciones por lo que una agenda puede ayudarte a retomar el camino e ir al grano si esto sucede. Y dado que los amarillos a menudo están desorganizados y los mensajes tienden a ir de un oído a otro proporcionarles una lista detallada siempre es una buena idea. Después de una reunión individual generalmente es una buena opción hacer que la persona que está al otro lado de la mesa escriba lo que acordó y te lo envíe para asegurarte de que recibió el mensaje que deseabas. Pero esta es una idea especialmente buena después de hablar con un tipo de personalidad amarillo. Aquí es importante reconocer los factores. Es decir si tú ya detectas que vas a relacionarte con una personalidad del tipo rojo sé directo. Ellos les gusta de alguna manera la confrontación no van a tratar de evitar el conflicto les gusta ir directo al grano cero rodeos ve directo son fuertes entonces tienes que preparar también para ese tipo de controversia que pueda surgir sin embargo como se mencionó previamente buscan y les gusta el conflicto es decir el hecho de tener que expresarse es algo que necesitan y no se van a tomar demasiado a pecho lo que sucede recuerda están enfocados hacia las tareas a diferencia de un verde por ejemplo o un amarillo ahora en la cuestión de los amarillos recuerda que les gusta el parloteo se pierden demasiado en cosas que no llevan a nada es decir son mucho más relajados pueden parecer también desorganizados por eso es importante que les ayudes es decir define claramente los puntos que tienen que seguir trata de que no se salgan de la línea y sobre todo que no secuestren la conversación adelántate a lo que pueda surgir y sobre todo que te envíen los acuerdos para saber si están en el mismo canal no olvides la enseñanza de este punto ten en cuenta estas técnicas cuando envíes comentarios o críticas a los rojos y a los amarillos ahora toca el turno de revisar estas técnicas pero con los verdes y azules que es el punto 6 que menciona también hay formas de mejorar la comunicación con verdes y azules una vez el autor comenta que reunió a todos los miembros de su equipo para mostrarle a uno de sus colegas algo de aprecio por el trabajo que había hecho además de darle las gracias al hombre delante de las 27 personas del equipo erickson le dio un pequeño bono algunas entradas para el cine y el resto del día libre ¿cómo crees que respondió este colega el cual era verde? no te hago el cuento largo simplemente apartó al autor y le dijo algo de tal forma que erickson nunca olvidó le dijo cómo se atrevía a mortificar al hombre en público de esa manera cuando solamente estaba haciendo su trabajo no es necesario decir que si quieres comunicarte bien con los verdes asegúrate de evitar llamar la atención sobre ellos ya sea que se trate de comentarios buenos o malos o bien lo haces en reuniones individuales o más vale que te prepares para un resentimiento serio también es importante darse cuenta de que los verdes ya tienden a ser personas temerosas gran parte de su comportamiento se basa en su miedo al conflicto y en tratar de evitarlo pero también tienden a tener egos frágiles y su capacidad de autocrítica es lo suficientemente fuerte sin que alguien intervenga como resultado pueden llegar a estar tan de acuerdo con su crítica que comienzan a sentir pena y retroceder no caigas en esta trampa en cambio asegúrate de tener claro que esto no es algo personal es solo una conversación amigable sobre cómo hacer algunos ajustes también debes preparar directivas claras que aborden el problema en cuestión a los verdes les gusta las instrucciones claras mucho más de lo que les gusta tomar la iniciativa y dado que no les gusta el cambio intenta hacer de tus directivas una serie de pequeños pasos que puedan tomar a lo largo del tiempo para llegar a la solución en cuanto a entregar un mensaje al azul analítico lo primero que debes hacer es tu tarea ve a esa reunión bien preparado con el tipo de detalles minuciosos por los que vive el azul porque si no lo haces es muy probable que tu mensaje no sea lo suficientemente convincente para ellos si deseas impresionar a un azul necesitarás tener tus datos claros y poder proporcionar detalles meticulosos y si te hacen una pregunta para la cual no tienes una respuesta no sueñes con inventar algo ya que seguramente lo van a descubrir al igual que los rojos es bueno omitir la pequeña conversación con los azules te respetarán más cuando llegues directo al punto y puedas defender tu posición con datos fríos y sólidos aquí podemos comprender de qué manera comunicarnos más eficientemente con estos dos o con estas dos personalidades el verde recuerda que son personas reservadas son personas que no les gusta hacer el foco de atención son personas que prefieren la tranquilidad y la estabilidad sobre otras cosas son excelentes compañeros de equipo y son personas que les gusta ir en apoyo hacia la consecución de metas grandes pero no tener la batuta o el liderazgo directo y respecto a los azules no olvides que son personas que aman los datos fríos y sólidos haz tu tarea antes de reunirte con ellos para hablar en su mismo idioma de otra forma es posible que no te tomen en serio cuántas veces no ha pasado que a lo mejor tú eres una persona mucho más ligada hacia la cuestión interpersonal y te enfrentas a un azul los cuales aman los datos y si tú no das eso no eres considerado con la seriedad suficiente necesitas saber de qué manera transmitir la información precisa a los azules para que entonces ellos empaticen precisamente con tu forma de pensar dicho de otra manera es como ganarte su respeto ahora no me refiero a que cambies tu forma de ser no me refiero a que seas una persona totalmente diferente para agradar sino más bien que entiendas los medios de comunicación más efectivos acuérdate los verdes se enfocan en las personas y los azules se enfocan más hacia las tareas por lo que no olvides la enseñanza de este punto que menciona que también hay formas de mejorar la comunicación con verdes y azules ahora ya con todo este contexto de información es momento de hablar de equipos de trabajo y cuál podría ser una combinación efectiva el punto 7 dice dentro de los cuatro tipos de personalidad hay combinaciones complementarias y desafiantes si estás en la posición de dirigir equipos para proyectos es una buena idea reunir a personas que naturalmente puedan comunicarse bien juntas y tener personalidades complementarias pocas cosas pueden hundir un proyecto más rápido que reunir a personas que tienen hábitos y comportamientos que seguramente van a confrontarse en el lado positivo la cuestión complementaria están las combinaciones de azules analíticos y rojos dominantes por otro lado están los verdes estables y los amarillos inspiradores así como la combinación azul-verde y rojo-amarillo si bien estos generalmente funcionan bien eso no significa que no haya algunos problemas potenciales a tener en cuenta por ejemplo dado que tanto los azules como los verdes tienden a ser introvertidos y algo pasivos puedes notar que tienen problemas para tomar decisiones o tomar medidas decisivas pero puedes estar seguro de que esas decisiones estarán bien pensadas por el contrario con la combinación de los rojos y amarillos extrovertidos y proactivos puedes encontrarte con el problema de que se hablará mucho pero se escuchará poco es por eso que las combinaciones de azul y rojo o verde y amarillo son generalmente las más equilibradas y efectivas cuando pones un rojo junto con un azul es como darle a un proyecto un acelerador y un freno respectivamente además ambos son personas enfocadas y orientadas a tareas del mismo modo con verde y amarillo tienes dos tipos de personalidad orientados a las personas que tienden a llevarse bien se asegurarán de que todos en el equipo estén contentos aunque dado que no están orientados a tareas ese proyecto puede tardar un poco más o mucho más en completarse según sea el caso en cuanto a las combinaciones desafiantes los rojos y los verdes tienden a irritarse mutuamente los rojos encontrarán que los verdes tienden a quejarse demasiado de su carga de trabajo mientras que los verdes pueden ver a los rojos como oyentes arrogantes demasiado agresivos y pobres sin embargo si se trata de unir a un líder con un seguidor entonces un combo rojo y verde a veces puede ser lo correcto finalmente tienes lo que se puede considerar el peor combo amarillo y azul los amarillos son conocidos por sumergirse con poca preparación u ojo para los detalles lo que puede volver loco a los azules meticulosos y bien preparados a los ojos de los azules los amarillos son puro parloteo que se distraen fácilmente mientras que a los ojos de los amarillos los azules son aburridos en otras palabras es probable que tengas dos personas que lleguen a un punto muerto e infeliz la clave aquí es encontrar precisamente las combinaciones ganadoras como se menciona en este punto hay ciertas o ciertos tipos de personalidad más propiamente dicho que combina al mejor si tú quieres que las cosas sucedan es decir si tú quieres tienes prioridad por un proyecto para que pueda completarse en tiempo tienes que tener en ese equipo arrojos y azules verdes si tú quieres que el ambiente dentro de la organización del equipo de trabajo mejore tienes que tener amarillos y verdes pero tampoco dejes de lado las características inherentes de los azules y verdes y de los rojos y amarillos es decir un azul verde son más introvertidos son personas que prefieren estar más en armonía también unos quizá en relación con las personas y otros quizá en relación consigo mismos pero se enfocan mucho más hacia un trabajo introspectivo mientras que los rojos y amarillos se enfocan más en las acciones es decir son más proactivos y buscan el movimiento aquí la cuestión es que podamos entender que puede funcionar mejor y una de las recomendaciones que me gusta hacer es hay que poner a prueba y error la mejor forma aquí de validarlo es que tú ya tienes los cuatro tipos de personalidad muy bien definidos y puedes saber cuáles son los que entre ellos combinan mejor haz la prueba testea precisamente cómo pueden funcionar estas personas dentro de un equipo de trabajo y valida cómo es que esta combinación puede resultar mucho más eficiente no olvide la enseñanza de este punto que radica en que dentro de los cuatro tipos de personalidad hay combinaciones complementarias y desafiantes ahora pasamos al último punto de este análisis que nos va a llevar a reflexionar sobre ciertos factores únicos según la personalidad que existe el punto 8 dice hay factores estresantes únicos para cada tipo de personalidad algunas personas como los rojos y los amarillos pueden deslizarse en una fiesta y pasar el mejor momento de sus vidas otros como azules y verdes pueden ver el hecho de conversar con grandes grupos de personas como una pesadilla en otras palabras lo que una persona encuentra atractivo otra persona lo puede encontrar estresante entonces en el espíritu de mantener a todos felices puede ser de gran beneficio comprender lo que cada tipo de personalidad encuentra estresante para que puedas tratar de evitar esas situaciones a los rojos les gusta tener el control disfrutan los desafíos y mezclan los tipos de tareas que manejan y les gusta ver resultados concretos por lo tanto si quieres encontrarte con un rojo estresado dale tareas inmutables y mundanas y haz que se siente ahí sin hacer nada sin nadie sobre quien ejercer autoridad tal escenario está destinado a resultar en un desastre para los amarillos los factores de estrés incluyen ser ignorado y aislado estar rodeado de actitudes negativas ser forzado a una rutina estricta y que te digan que no debes intentar hacer reír a tus colegas además como los verdes los amarillos pueden sufrir heridas graves si son reprendidos frente a otros si tales condiciones persisten los amarillos pueden pasar de ser rayos de sol positivos a nubes oscuras de desesperación así que dales un poco de libertad déjalos planear la próxima fiesta a la oficina y no trates de mantener baja su flotabilidad natural por otro lado a los verdes les gusta la privacidad y las rutinas constantes ya que esas cosas contribuyen a una sensación de seguridad que los verdes aprecian profundamente si deseas estresar a los verdes simplemente haz cosas que le quiten esa sensación de seguridad esto podría implicar hacer cambios repentinos e inesperados en su forma de trabajar eliminarlo de los proyectos antes de que puedan terminar o hacer que simplemente vuelvan a rehacer un trabajo que ya habían terminado todas estas cosas pueden dar a los verdes la sensación de que sus esfuerzos no son apreciados lo que los hará inseguros e infelices y por último realmente puedes aumentar los niveles de estrés en los azules al obligarlos a tomar riesgos espontáneos teniendo que pasar más tiempo con personas demasiado emocionales y menos tiempo siendo burocráticos y sólo por si acaso podrías obligarlos a hacer cambios sin decirles por qué eso realmente puede hacer que los niveles de estrés aumenten al igual que los verdes los azules disfrutan de la privacidad y no quieren ser puestos en una posición en la que sientan que están garantizados a cometer errores les gustan los planes bien pensados y el espacio y el tiempo para ejecutarlos perfectamente cualquier cosa menos que eso les resultará estresante con suerte esta visión de los tipos de personalidad te ayudará a comprender mejor a las personas que te rodean y hacer que la vida sea un poco menos estresante para todos los involucrados cuántas veces no nos sentimos cómodos en un trabajo precisamente porque las personas que dirigen no están conscientes de esto cuántas veces a lo mejor una actividad que estamos realizando no nos gusta no por el hecho de que no seamos capaces sino más bien el entorno que envuelve a la actividad no es la que va acorde quizá a nuestro tipo de personalidad ahora que tú tienes este conocimiento tanto si tienes personas en tu cargo o bien formas parte de un equipo de trabajo vas a poder entender qué es lo que mejor resulta para ti recuerda que un rojo pues quiere la dirección quiere la batuta quiere tomar el control recuerda que un amarillo les gusta estar rodeado de personas tener un ambiente relajado hablar recuerda que un verde le gustan las rutinas le gusta la estabilidad le gusta el orden y sobre todo sentirse seguros y recuerda que un azul pues le gusta tener certeza sobre las decisiones que va a hacer tener el tiempo necesario y sobre todo conseguir el resultado sobre esto tú ya puedes decidir qué es lo que mejor conviene y lo más importante es que no olvides precisamente la enseñanza de este último punto que habla sobre cómo hay factores estresantes únicos para cada tipo de personalidad que tienes que conocer y sobre todo contrarrestar si es que esa situación se presenta y con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente si deseas evitar malentendidos y hacer que tus esfuerzos de comunicación sean más efectivos te conviene comprender los cuatro tipos básicos de personalidad el primer tipo de personalidad es el rojo que responde bien a estar a cargo y enfrentar los desafíos el segundo es amarillo que le gusta ser espontáneo entusiasta y encantador el tipo de personalidad verde goza de calma estabilidad y fiabilidad y el tipo azul aprecia la precisión el orden y la precaución conocer los deseos y factores estresantes de cada uno de estos tipos puede ayudarte a adaptar tu mensaje de manera adecuada para garantizar que sea bien recibido este conocimiento también puede hacer que tu ambiente de trabajo sea más armonioso y efectivo no olvides las enseñanzas de este análisis conocer los cuatro tipos de personalidad pueden ayudarte a transmitir tu mensaje los dos primeros son rojo y amarillo las dos personalidades finales son verde y azul y hay rasgos compartidos entre los cuatro tipos la forma en que otros perciben los tipos de personalidad roja y amarilla puede causar problemas las percepciones sobre el comportamiento verde y azul también pueden ocasionar problemas innecesarios ten en cuenta estas técnicas cuando envíes comentarios o críticas a los rojos y amarillos también hay formas de mejorar la comunicación con verdes y azules dentro de los cuatro tipos de personalidad hay combinaciones complementarias y desafiantes hay factores estresantes únicos para cada tipo de personalidad y si me permites darte un consejo o acción relacionado a todo este concepto sería el siguiente considera combinaciones desafiantes en la dinámica de grupo si bien un emparejamiento azul amarillo puede ser difícil agregar un verde a la ecuación a menudo puede tener un efecto neutralizador y convertir una situación tensa en productiva del mismo modo si tienes muchos rojos y amarillos en un grupo agregar un verde o azul asegurará que alguien probablemente escuche tome notas y haga el tipo de verificación de hechos para que no se molesten los rojos y los amarillos es decir aquí la estrategia depende de ti como te dije antes trata de testear trata de probar que puede funcionar pero aquí lo importante es que utilices piezas clave y me encanta esta cuestión de que puedes tener mucha gente orientada a resultados pero métele a alguien orientada hacia la persona y entonces va de alguna manera a equilibrar todo el ambiente o bien personas muy enfocadas hacia personas pues entonces métele a alguien enfocado a tareas para que todo eso se logre equilibrar aquí la clave es que pruebes y sobre todo trate de ser más efectivo con toda esta información con esto cerramos el análisis el libro en cuestión fue rodeado de idiotas de su autor Tomás Erickson que nos invita a la reflexión y sobre todo a entender que no se trata que estemos rodeados de idiotas sino más bien estamos rodeados de diferentes tipos de personalidad la clave radica en conocer los diferentes tipos saber cuáles son sus atributos sus defectos sus características y entonces saber enviar el mensaje correcto en función del tipo de personalidad ¿para qué? para generar esa empatía y generar ese resultado cada uno de nosotros tenemos un tipo de personalidad dominante y es nuestra responsabilidad saber cómo enviar el mensaje en función de los otros tipos hazme saber qué te pareció este análisis y te interesa saber más sobre este tema o bien qué aporte logras rescatar de los diferentes puntos que se mencionaron aquí es importante también que no te quedes de una manera pasiva en el conocimiento sino que logres llevar a la práctica al menos uno de estos puntos que te van a ayudar no nada más en este caso hacia ti en ser una mejor versión sino que también puedes ayudar a los demás a que sean mejores versiones también antes de despedirme no se te olvide que si esta información la consideras de valor no dejes de compartir evaluar y comentar que esto nos ayuda a llegar a una mayor cantidad de personas y también que los demás se puedan beneficiar de todo este tipo de contenidos sin más por lo pronto me despido te recuerdo mi nombre soy Sador Mingo y yo te espero en un siguiente análisis chao hey si esta información es de tu interés y quieres profundizar más sobre todo como aprender las mejores prácticas que te vienen a dar a ser una mejor versión te invito a que no te pierdas mi programa principios experto el único programa lo que te va a la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez sobre todo eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años los tengo condensados para ti sobre todo para que los implementes uno a la vez y eso es para ti no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción si es para ti no dejes de revisarlo chao chao Gracias por ver el video.